Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto volvernos a ver por este medio. La clase pasada, la semana pasada, iniciamos con el tema del número de abogadro, para lo cual yo les pedí que investigaran la biografía de Amadeo Abogadro di Cuarena. Es importante, antes de empezar un tema, tener un marco histórico, una referencia histórica de dónde viene lo que vamos a estudiar. Bueno, haciendo una remembranza de lo que ustedes ya investigaron, Amadeo Abogadro nació en Turín, Italia, en 1776, y murió en esa misma ciudad, pero en el año de 1856. Hizo muchas aportaciones para la ciencia, pero nosotros las únicas que vamos a abocarnos, o vamos a conocer en este caso, son las que hizo para la química. Abogadro demostró que la molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. También, Abogadro definió el concepto de equivalencia de átomos. Y por último, el tema que es el que nos aboca en este momento, el número de abogadro, que es una constante que se debe multiplicar por el número de átomos de cada elemento, que equivale a 6.023 por 10 a la 23 átomos de un mol. Este número 6.023 por 10 a la 23 átomos se llama número de abogadro. Para poder estudiar o para poder conocer y entender el número de abogadro, es necesario primero que recordemos cómo redondear las masas atómicas. Lo que tenemos que utilizar siempre es la tabla periódica. Bueno, recuerden, la tabla periódica es importante para poder llevar a cabo esto, que es el redondeo de las masas atómicas. Vamos a buscar, primero vamos a hacer un cuadro similar a este para que se haga más fácil. Vamos a buscar en nuestra tabla periódica la plata, ¿sí? Y anotamos aquí plata. La plata. La plata tiene un símbolo de A, G. Tiene un número atómico redondeado de... Tiene una masa atómica de 107.967. La masa atómica redondeada es de 108. Recuerden que para redondear la masa atómica tenemos que tomar en cuenta que cuando es .5 hacia arriba, se escribe el número siguiente, que cuando es .4 hacia abajo, se deja el número que está. Vamos a hacer otro ejemplo. En realidad no está tan complicado y es un tema que nosotros ya vimos y ya hicimos ejemplos. Simplemente para retomar el tema y empezar a trabajar con el número de abogadro. Vamos a buscar en la tabla periódica el carbono. El carbono tiene como símbolo C. La masa atómica del carbono es de 12.018. La masa atómica del carbono redondeada es 12. Vamos a buscar en nuestra tabla periódica el aluminio. Símbolo AL. La masa atómica del aluminio es de 26.991. No, masa atómica redondeada es de 27. Como pueden darse cuenta, en realidad no está tan complicada el redondeo de las masas atómicas. Sí, no es complicado. Vamos a hacer una actividad pequeñita únicamente como retroalimentación porque ya lo vimos. Bueno, con base a los ejemplos anteriores y utilizando la tabla periódica, vamos a redondear la masa atómica de los siguientes elementos. Vamos a redondear, a ver si se ve aquí, yo creo que sí, la masa atómica de titanio. Vamos a redondear la masa atómica del boro, del neón y del francio. Únicamente como retroalimentación. Va a ser rapidito. No necesitan hacer la tabla. Yo la hice en este momento para que vieran que es fácil. Ustedes pueden hacerlo directo ya sin tener que hacer esto. Si tiene 16.7, pues ya saben que es 17, ¿sí? Para que sea un poco más fácil, únicamente para recordar lo que nosotros ya vimos. Bueno, un mol es la cantidad de materia contenida en un átomo expresada en gramos. Para calcular la cantidad de materia expresada en gramos, utilizamos el número de abogadro, que es este. 6, 6.023 por 10 a la 23 átomos. Vamos a hacer los siguientes ejemplos. Les voy a explicar algunos ejemplos para que después ustedes hagan la actividad en su casa. Bueno, yo ya hice el cuadro para no perder tanto tiempo. Vamos a utilizar obviamente la tabla periódica, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Vamos a empezar. Me voy para aquel lado. La plata. La sustancia. Plata. Símbolo de la plata. A. G. Masa atómica redondeada. 108. Recuerden que la masa atómica se escribe en unidades de masa atómica. Es 1. Unidades de masa atómica. Ahora, para expresar la unidad de masa atómica en mol, le ponemos 108 gramos. El número de partículas es 6.023 por 10 a la 23 átomos. Aquí tenemos el primer ejemplo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. El cobre. El cobre. Cobre. Símbolo C.U. La masa atómica redondeada del cobre es de 64 unidades de masa atómica. Esas 64 unidades de masa atómica se van a convertir en 64 gramos. Y el número de partículas es de 6.023 por 10 a la 23 átomos. Y vamos con el último ejemplo. Vamos a poner el magnesio. Magnesio. Símbolo MG. Masa atómica redondeada. 23 unidades de masa atómica. Estos 23 unidades de masa atómica se van a convertir en 23 gramos. Por el número de partículas que es 6.023 por 10 a la 23 átomos. Dicho de otra manera. Sí, expresado ya de otra manera. Tenemos que un átomo de plata con símbolo AG es igual a 108 unidades de masa atómica. Que equivalen a 108 gramos por 6.023 por 10 a la 23 mol. El siguiente ejemplo. Cobre. Símbolo C.U. Este es igual a 64 unidades de masa atómica que es igual a 64 gramos por 6.023 por 10 a la 23 mol. Y vamos con el último ejemplo. Magnesio. Magnesio. Símbolo MG. Que tiene una masa atómica de 23 unidades de masa atómica que equivalen a 23 gramos por 6.023 por 10 a la 23 mol. Expresado de esta manera así queda. Ahora, la actividad que ustedes van a realizar y que van a enviar por Classroom es... Van a hacer la masa molar de... La masa molar del sodio, cloro, zinc, calcio, fósforo, nitrógeno y oro. Al final de este video les dejo la actividad. Este... Les dejo una... Un formato para la actividad para que ustedes vayan guiándose como hacerla. Nos vemos la próxima clase. Espero sus actividades. Bueno, en este cuadro está explicado lo que ya vimos en el pizarrón para que ustedes lo hagan y lo tomen como ejemplo. Bueno, y aquí les dejo una pequeña explicación más la tarea. Nos vemos la próxima clase. Bueno chicos, espero que haya quedado entendido. La verdad fue muy rápido, pero creo que lo hice de la manera más sencilla posible. Nos vemos, ya me despedí creo que tres veces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video